¿Cómo se dice piña en inglés? Hola, bienvenidos a Viernes Rápido de Anglian.com. Piña se dice pineapple. En sí, la palabra pine quiere decir pino y la palabra apple quiere decir manzana, pero cuando juntas estas dos palabras se dice pineapple y significa piña. Pineapple es una palabra que tiene tres sílabas y la entonación de la palabra va de arriba para abajo. La primera sílaba es bastante fácil de pronunciar, pine. La e es muda. La segunda sílaba es el sonido americano eh. Escucha eh. Ahora voy a decir la palabra y quiero que busques con tu oído el sonido eh. Pineapple. Otra vez pineapple. Si lo escuchaste es un sonido difícil de captar al principio. Este sonido como dije es muy americano, pero por ahora pronuncia este sonido lo mejor que puedas. La tercer sílaba tiene una e que también es muda y el sonido de esta sílaba termina con la l. L. Pineapple. Bueno, para concluir cómo se dice piña en inglés, se dice pineapple. Para ver más videos similares a estos, haz de click a cualquiera de estos links.